Tras amenazas, comunicador de San Luis Potosí levantó queja ante CNDH, condenó ONU, nueva prueba nuclear de Corea del Norte, protesta Venezuela ante intromisión de diplomáticos europeos. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, recibió las llaves de Santa Marta por parte del alcalde de esa ciudad, Rafael Martínez, y fue declarado huésped ilustre por su primer año como defensor del pueblo de Colombia. También fue condecorado con la distinción de Orden, Tairona, Grado Cruz José, Benito Vives de Andrés. En atención a las notas publicadas en diversos medios que hicieron referencia a las agresiones cometidas en contra del periodista de San Luis Potosí, Omar Alejandro Niño Pérez, personal de la CNDH se entrevistó con el comunicador para ofrecerle la asesoría y acompañamiento. Asimismo, recabó su queja en la que señala que desde 2015 ha sido objeto de amenazas a partir de una serie de publicaciones relacionadas con la salida de prisión del exalcalde de Soledad de Graciano Sánchez, José Ricardo Gallardo Cardona, hijo del actual presidente municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Suárez, y sobre la agresión municipal de este último, además de que durante el mes de agosto de este año se han publicado notas donde se le difama, por lo que culpa de lo que pueda pasarle al actual alcalde de esa localidad y a su hijo. Producto de un recurso de impugnación debido a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco no aceptó la recomendación que le dirigió el Ombudsman local, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 32-2017. Las expresiones discriminatorias de denostación y descalificación que hiciera el entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco sobre las personas adultas mayores que laboraban en esa corporación, a quienes se presionó para que renunciaran o jubilaran por considerarlos viejos, inútiles y enfermos. Dieron lugar a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad que no fue aceptada por la autoridad local. El secretario general de la ONU condenó la prueba nuclear realizada este domingo en la República Democrática de Corea y calificó el hecho como otro grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del país. En un comunicado emitido por su portavoz, Antonio Guterres aseguró que la acción de Corea del Norte socava los esfuerzos internacionales de desarme y no proliferación y desestabiliza profundamente la seguridad regional. Ante las declaraciones de diplomáticos internacionales en relación al gobierno venezolano, la Cancillería de Venezuela emitió una protesta formal en la que rechaza las intromisiones hacia Venezuela. El canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó este lunes que fue entregada una nota de protesta formal a los embajadores de España, Alemania, Italia y Reino Unido por intromisión. Asimismo, el funcionario venezolano rechazó la postura de figuras como el presidente español Mariano Rajoy o su homólogo argentino Mauricio Macri, quienes se expresaron de manera grosera sobre el gobierno de Venezuela. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.